Bueno, llegamos con dos medallas de oro, dos campeones nacionales nuevos, dos de plata y dos de bronce. Dímese en la memoria, ¿quiénes son los de oro? ¿Quiénes plata y quiénes de oro? Sí, bueno, tenemos en la categoría sub-12 a Óscar Arlamilla, 10 años, 10 años de edad y nuevo campeón nacional infantil, ya considerado, probable considerado para la selección nacional de cadetes. Entonces, tenemos a Silvia Ulloa, ya experimentada, una vez más campeona nacional, un oro más dentro de su categoría. Dentro de las platas tenemos a Marco Antonio Castañeda, en la categoría sub-21 y en la categoría sub-17 tenemos a Mario Alberto Gómez. En la categoría sub-21 tenemos a Diana Gómez, una vez más medallista, y a Karina García, nueva medallista para las campanteras de Celaya. O sea, seis atletas de Celaya que logran medalla en el nacional de Taiwondo. Exactamente, seis medallistas y por ahí, bueno, dos compañeros más que se nos quedan por el bronce, pero bueno, dos más que se cuerdan entre los ocho mejores del país. ¿Y este es el evento más importante junto con la Olimpiada Nacional que se organiza a través de la CONADE para quienes aspiran a ser verdaderamente competitivos en el Taiwondo? Sí, los lugares que da la selección nacional se logran mediante la Olimpiada Nacional o mediante este evento que es el Selectivo Nacional Junior y Cadetes. ¿Algo que quisieras agregarle para la gente que te está viendo ahorita por televisión, Jaime? Bueno, siempre me quedó alguna idea de hacer una comparación para que se entienda. Hablamos de dos oros, dos platas, dos bronces, puede hacer mucho, puede hacer poco, pero la verdad es que nos ubica, si fuéramos una entidad aparte, nos ubicaría como en el lugar 20, arriba de instituciones como Politécnico Nacional, arriba de la UNAM, arriba del Seguro Social, estados como Puebla. En esta ocasión quedamos arriba de Jalisco, que es una de las potencias nacionales. O sea, si hacemos una comparación y para que se vea la magnitud de lo que se ganó, pues es esto, no una sola escuela, una sola escuela queda arriba de 19 estados. ¿Hay una forma de que esto lo esté apreciando la autoridad municipal y estatal? Porque no es la primera vez, Jaime, que tenemos este contacto contigo, no es la primera vez que tienes esta clase de resultados. Y no sé si realmente ellos están apreciando lo que yo noto como reportero, que es un logro importante que tú le das a Celaya y al Estado de Guanajuato. Bueno, creo que lamentablemente no volvemos a la misma situación. Creo que los muchachos han hecho un excelente resultado, un excelente trabajo. Y creo que la respuesta de las autoridades no va en la magnitud de lo que se está ganando. Hay muchas situaciones que vemos muy continuamente. O sea, creo que los muchachos están olvidados en ese aspecto.